Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión voy a estar clasificando todos los libros que he leído en estos últimos 6 meses, de enero a junio. Y en total son 22 libros. También quería decirles que más de la mitad de la gente que ve mis videos no está suscrita, así que si lo hacen se los agradecería mucho. Ahora sí, empecemos con el video. Aquí hay diferentes clasificaciones. El número 1 es los que son demasiado buenos, luego los que son buenos, luego los aceptables, luego los me, y luego los que son basura deben ser quemados. Ese es el orden. Y el primer libro que terminé de leer en el año fue Sapiens, de animales a dioses. Digo que lo terminé en este año porque lo empecé en el pasado. Tardé 3 meses leyéndolo, tiene como 400 hojas, pero como ya dije en un video pasado, me tardé en leerlo porque quería disfrutarlo, porque como habla de cosas políticas, de historia, de cosas sociales, religión, política. Quería disfrutarlo y leerlo lentamente, entonces me tardé por eso tanto tiempo en leerlo. Y este libro me gustó, se me hizo bueno. Podría estar en lo demasiado bueno, pero lo voy a poner en el segundo aquí en buenos. Luego el siguiente libro fue una relectura. Quise volver a leer la saga de Harry Potter, pero era en inglés. Y fue este libro, el de la piedra filosofal. Harry Potter para mí es una saga que me encanta mucho, así que automáticamente pasa demasiado bueno. Después el Hobbit. Uy, este es un problema, tengo un problema con el Hobbit porque yo tengo tiempo queriendo leer El Señor de los Anillos porque es de Tolkien y porque es casi casi lo que empezó la fantasía. Entonces quise empezar por orden cronológico leyendo El Hobbit. Pero ahí está un error porque El Hobbit fue, por lo que vi después, fue escrito más para niños, así lo escribió Tolkien. Entonces yo no supe esto, leí El Hobbit y no me gustó porque se la pasaban, creo yo, que cantando todo el tiempo y caminando. Siento que caminaban y cantaban. Y la verdadera acción fue muy poquito y no fue mucha. O sea, entonces este libro para mí es un me. Traía muchas expectativas y no las cumplieron. Entonces ahora no sé si leer El Señor de los Anillos, ya no traigo tantas ganas. Después el cuarto libro es Así es la puta vida, de Jordi Weil. A lo mejor lo conozcan, es un youtuber español, tiene un podcast. A mí me gusta demasiado. Entonces sacó un libro y dije, me lo voy a leer. Y la verdad me gustó demasiado. Este va en buenos. Entra en la categoría de buenos. Ya que es un libro cortito, me lo oí, creo que en un día lo leí. Este habla sobre la vida. Es un libro, como decía, es el libro de anti autoayuda. Porque están todos estos libros de autoayuda que te dicen de cómo en cinco pasos ser millonario, cómo ser súper inteligente, cosas así. Pero este libro te muestra más como por porcentajes, datos, cosas reales, pues. Que no todos van a ser exitosos, que a lo mejor tenemos que fracasar, ¿no? Después, una obsesión perversa de B. Schwab. Este libro, también un poco de conflicto, ya que tenía dos años queriéndolo leer. Y dije, bueno, una de mis metas de este año era empezar a leer más fantasía. Y fue con este libro y con el Hobbit, pues. Y este libro habla sobre dos amigos que están en la universidad y para su tesis empiezan a hacer unos estudios sobre cómo creo que se llaman extraordinarios, pues, lo que me acuerdo. Entonces ellos tienen un accidente, creo algo así, y ya tienen poderes. Pasa algo entre ellos que uno acaba en prisión y creo que por 20 años, después de 20 años sale y busca venganza. Me gustó la sinopsis, pero igual al leerlo se me hizo muy aburrido. Y este libro lo voy a poner en... Estoy entre me y basura, deberían ser quemados, pero... Va también a me, porque pues tuvo sus cositas que me gustaron al inicio. Después, sin novedad en el frente, Derek María Remarque. Este libro lo leí porque ahí está la película Netflix, que salió hace como un poquito menos de un año. Y estuvo nominada al Oscar. Así que dije, el libro debe estar bueno, no habla de la Primera Guerra Mundial. Y lo leí y me gustó, me gustó mucho. Este Logo Logo también va a ir a demasiado buenos. Ya que no es el típico libro de guerra donde el protagonista es el héroe. Aquí lo que el libro hace es que va contra el militarismo, ¿no? Va contra la guerra. Y me gustó más porque no está del lado de los americanos, como varios libros o casi todas las películas. Sino que ahora está planteado parte de los alemanes. Que empezaron a sufrir hambre y iban perdiendo. Entonces los soldados, pues muchos soldados no tienen la culpa de por qué estar peleando ahí, ¿no? Entonces me gusta que ahora ponen ese lado, el sufrimiento que pasaron los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Entonces este va demasiado bueno. Después, La decadencia de la mentira, de Oscar Wilde. Uf, este libro creo que tenía como 80 hojas. Lo leí también en un día, pero me costó trabajo entenderlo. Porque en sí lo que me acuerdo habla sobre... Tiene que ver con el arte. Ya que dice, creo, ¿eh? Por lo que me acuerdo. Que para crear buena arte se ocupa mentir. Porque la mentira y el arte van de la mano. Eso es algo que me acuerdo. Pero este libro lo voy a poner en aceptable. Ya que es Oscar Wilde. Su escritura es demasiado buena y pues en sí me gustó. El siguiente libro, El Acontecimiento, de Annie Rnauss. Es la autora que se ha convertido... Bueno, es como mi escritor, escritora, que se ha convertido... Fue un descubrimiento. La encontré y me gustó demasiado. No sé ya que ella había ganado el premio Nobel del año pasado. Primero leí este libro y luego me enteré. Y la verdad, El Acontecimiento habla sobre... Ella, cuando estudiaba en Francia, a los... Creo que 20 años. Se embarazó. Entonces, en esa época, creo que era como en los 60's. En Francia el aborto era ilegal y se pagaba multa aparte. Entonces, ella... Ella no quería tener al niño, ¿no? Entonces, por toda la situación forillada, a tener un aborto clandestino. Entonces, te narra todo lo que vas sufriendo y cómo la misma sociedad la va juzgando, de cierta manera. El libro se me hizo bueno. También lo leí como en uno o dos días. Está cortito, así que si le quieren dar una oportunidad y conocer más sobre estos temas, léanlo. La verdad, eso está bueno. Lo voy a poner en bueno. El siguiente es Luna Llena. Este libro lo vi porque vi que varios booktubers lo leyeron y dijeron que estaba muy bueno y como que bonito. Entonces, hija, le voy a dar una oportunidad. Lo leí y se me hizo... Este va a ir inaceptable, ya que habla sobre dos... Es japonés. Habla sobre dos esposos, una pareja de esposos, que viven ya en el retiro, en una casa de ancianos. Y a la mujer se le da Alzheimer. Entonces, el hombre, este... A la mujer se le olvida todo hasta cuando él y su esposo eran novios. Entonces, está como divertido por eso en el que toda la familia, los nietos y los hijos, tienen que abordar la situación de tratarla como si fuera una amiga de la familia y no como su abuelo, como su madre. Entonces, el esposo la empieza a tratar igual como su novia, como si apenas se acabaran de conocer. Entonces, se pone bueno cuando empieza... La señora empieza a decir cosas que el esposo no sabe, como que tuvo un amante. Entonces, el esposo empieza a decir, ¿Será la enfermedad? ¿O de verdad estas cosas pasaron y nunca me enteré de ellas? Entonces, el esposo empieza a averiguar, averiguar y se entera de unas cosas. Igual, está cortito. En uno o dos días lo puedes leer. Léanlo, está igual. Entró en aceptable. Listo, me tomé un break porque me estoy asando aquí adentro. No puedo perder el ventilador porque se va a escuchar en el video. ¿Cómo les va en sus países o ciudades con el calor aquí? Por lo menos en México nos estamos quemando todos. Pero bueno, continuemos con el video. El siguiente libro es Percy Jackson y la Maldición del Titán. Este es el tercer libro de cinco libros que conforma la saga de Percy Jackson. El primero y el segundo me gustaron. El tercero este ya no tanto, pero creo que porque como vi las películas que solo son la uno y la dos, creo que ya traía cierta noción sobre lo que iba pasando y me iba imaginando. Entonces, a lo mejor es por eso o porque he escuchado que este libro es el peorcito de los cinco. Pero igual, quiero ver si el cuatro y el cinco me gustan para acabar como bien con esta saga. Este va igual en me. Después, Pura pasión de Annie Ernaux. Este libro lo leí después del acontecimiento. Igual, está súper cortito. Habla sobre una mujer que está divorciada, sus hijos no viven con ella, ya vive sola. Entonces, ella tiene un amante. Entonces, la historia va de cómo ella espera al amante de que casi casi vive para él o por él. Este libro no se me hizo igual que el acontecimiento. El acontecimiento se me hace muchísimo mejor. Este libro entra en me. Van varios que al parecer no me han gustado. Después, El mundo de Sofía. Este libro habla de filosofía. Y había visto que este libro es como el indicado para empezar como con la filosofía. Lo compré hace varios meses y me tardé tiempo en empezar a leerlo porque quería encontrarlo como el momento adecuado para empezar filosofía. Y ya decidí empezar a leerlo. Este habla sobre Sofía. Una niña que va a cumplir 15 años y empieza a recibir cartas extrañas. Es un curso de filosofía por correspondencia. Entonces, ella se empieza... Le empieza a gustar la filosofía. Se empieza a cuestionar ciertas cosas. Entonces, como las primeras preguntas son... Creo que era ¿Quién eres? ¿De dónde vinimos? Como las preguntas más grandes que todo el mundo se hace, ¿no? O que la filosofía siempre ha tratado de resolver pero pues no tienen respuesta, ¿no? O a lo mejor sí. Entonces, ella se empieza a interesar por la filosofía. Varios filósofos. Empieza con Sócrates y así. Entonces, ella le empieza a dar curiosidad del quién me está mandando estas cartas y como por qué. Entonces, ella un día ve quién le manda las cartas y ya después llega un punto de la novela en la que Sofía y este señor se conocen y empiezan siguiendo hablando de filosofía. Pero aparte hay otra como trama, un subtema, digamos, en la novela que va pasando un problema con Sofía. Entonces, al final, la verdad, siento que no me gustó cómo se resolvió, pero por eso le di, creo que le di como 3, 4 estrellas. O sea, me gustó mucho cómo te van presentando los filósofos porque van desde los primeros hasta casi casi los últimos. Te van explicando como las épocas, como los que estuvieron en la época renacentista o en el romanticismo y cómo muchos estaban como peleados con Dios o cómo otros estaban muy de acuerdo con la religión. Entonces, es lo que me gustó, pero en sí toda la historia de Sofía y el maestro y así se me hizo un poquito aburrida porque igual, digo, el libro tiene casi 800 hojas. Así que este libro lo voy a poner en aceptable. ¿Aceptable o bueno? Bueno, este va a entrar en bueno. Dejémoslo en bueno. Hay que pensar positivamente. El que sigue, El crimen de Lord Arthur Saville. Este libro es de Oscar Wilde. Lo tengo porque compré un libro con 5 novelas de él y viene este libro. Pero creo que de los 5 es el que menos me ha gustado. Se me hizo un poquito largo, pero igual tiene como creo que 60, 50 hojas. Se me hizo largo porque al principio no iba entendiendo de qué iba. Pero habla sobre Arthur Saville que por lo que me acuerdo en una fiesta le leen las cartas o algo así y le dicen que él va a cometer un asesinato. Entonces, él como que se basa en lo que le dijeron como que sí va a ser cierto. Entonces, empieza a planear un asesinato. O sea, en vez de que le dicen que vas a matar a alguien y en vez de tratar de no cometerlo, él quiere cometerlo. Entonces, empieza a planear gente. Creo que empieza como con su tía. Le manda... Creo que la trata de envenenar con unas pastillas y siempre va fallando. Eso es como lo interesante. Y ya casi no me acuerdo cómo acaba, pero este libro lo voy a poner en me. Nomás lo leí por Oscar Wilde, ¿no? Porque, pues, gran escritor. Y después me leí El fantasma de Canterville, igual de Oscar Wilde. En el mismo libro venía este cuento. Creo que es cuento. Este habla sobre El fantasma de Canterville, un fantasma que vive en una mansión. Entonces llegan, es en Inglaterra, pero llegan los americanos, una familia americana, que no creen fantasmas. Y aunque el dueño les dijo que hay un fantasma y que pasan cosas, que la gente ve cosas, ellos dijeron, no, esto no existe, y compraron la casa. Y en la primera noche, o en las primeras noches, el fantasma hace su primera aparición. Estaban todos dormidos y de la nada el señor, el padre de la casa, empieza a escuchar cadenas viejas afuera de su cuarto, así como algo oxidado que se va arrastrando. Entonces él abre la puerta y está el fantasma con cadenas. Y el fantasma, pues, obviamente siempre ha sido el que asusta, ¿no? Entonces el señor abre la puerta, ve al fantasma, agarra una lata de... para desengrasar, y se la da al fantasma y dice, ten, ya no haga ruido, y cierra la puerta y se vuelve a dormir. Entonces el fantasma se saca de onda y por primera vez, él fue casi casi el asustado, ¿no? Porque no asustó a su víctima. Entonces lo interesante de esta novela es que el fantasma llega a un punto en el que ya le da miedo aparecerse, siempre se queda como en una esquinita, porque le da miedo lo que la familia vaya a decir sobre él. Y pasan así varias situaciones así, y al final una de las hijas encuentra la manera para... Ay, si es un spoiler. Bueno, olvídenlo. Está bueno el libro, la verdad. Este va en aceptable. Igual Oscar Uweil, buen escritor, recomendado. Después, otra, mi relectura. Mi segunda relectura. Los Juegos del Hambre, parte 1. Como dije igual en el video antepasado, creo, o anteantepasado o algo así, me estoy leyendo Los Juegos del Hambre porque va a salir una película este año en noviembre, que es la de... la nueva, pues. Y la saga me la leí hace varios años y quería darle una nueva oportunidad a los libros. Y me está gustando. Voy a hacer un video sobre la saga porque ya me acabé el segundo libro. Nunca leí Sin Sajo y me quiero leer el nuevo para ver la película. Entonces voy a subir un video ya que acabe la saga para ver si vale la pena o no leer Los Juegos del Hambre en el 2023. Pero me está gustando demasiado. Así que este libro lo voy a poner en demasiado bueno. Ya que, pues, no sé si vieron las películas o hayan leído los libros porque, pues, ambas son muy famosas. Pero si no, si vives debajo de una piedra y nunca has escuchado nada sobre Los Juegos del Hambre, rápido. Habla sobre 12 distritos y cada año se realizan Los Juegos del Hambre. Cada distrito manda obligatoriamente a un chico y a una chica a matarse en un estadio, en un coliseo, digamos. Entonces el Capitolio es el que ordena todo esto porque es una dictadura. Entonces todos los distritos viven bajo, con hambre, son casi casi esclavos. Entonces tienen que hacer esto de mandar a sus muchachos obligatoriamente. Entonces llega Katniss Everdeen, la protagonista, en la que empieza a causar todo un revuelo y se vuelve un personaje importante en el país porque comete algo que hace que toda la gente se empiece a dudar si es bueno o no tener una dictadura y hacer esas cosas. Este va demasiado bueno. Ahora sí, el siguiente libro. Si en este video crea la categoría de basura, deberían ser quemados, es porque aquí va a través de mi ventana. De una lo pongo ahí. Porque este libro escrito por Arena Godoy, publicado en Wattpad, es una historia que le hice ya un video y lo reseñé pues. Y historia cliché, personajes cliché, todo es cliché. Aparte por lo mismo, tiene contenido que niños, que es su público más grande, adolescentes, no deberían de estar leyendo. Así que, por esas razones y por otras que ya dije en el video, por si lo quieren ir a ver, ahí está en el canal, este libro es de basura, deberían ser quemados. El siguiente, para nada que ver con el pasado, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Demasiado bueno. Este es la continuación de La Piedra Filosofal y igual lo leí en inglés y este libro, para los que igual vivan en una piedra, habla sobre cuando Harry va en su segundo año de escuela y se abre la Cámara de los Secretos, un basilisco, Voldemort, niña capturada, Harry Potter, magia, lo mismo. Este, igual es demasiado bueno, de hecho me gusta más que el primero, pero pues toda la saga de Harry Potter entra en demasiado bueno. El siguiente es Las cosas que perdimos en el fuego. Estos son varios cuentos, varios relatos y me gustó, no me gustó, igual entra en mí, porque son varios relatos, me gustaron varios, no me acuerdo bien de los nombres, pero por ejemplo, en uno, unas muchachas van a un hotel y empiezan a pasar cosas, se quebran ventanas y así, empiezan a gritar, llega el dueño del hotel y nunca pasó nada, ellas como que lo vieron, pero lo demás, gente nunca vio ni escuchó nada, ese me gustó, por ejemplo, o el primero, que no me acuerdo, creo que se llama La Casa de Alguien, no me acuerdo, no sé, siento que algunos cuentos tocan algunos temas importantes, interesantes, como el primero, el primer relato, y ese me gustó, pero hubo algunos que se me hicieron muy aburridos, entonces, por eso lo pongo en mí. El siguiente, algo que puede causar revuelo, se llama La Biblia Satánica, este libro, lo voy a poner en igual, en me, no tiene nada que ver como con todo lo que las películas, Hollywood ha relatado sobre el satanismo, es más bien como una rama del satanismo, digamos, donde la gente, es una filosofía, una ideología, algo así, esta habla sobre su, como su ley general, su base, no le hagas a los demás lo que no crees que te hagan a ti, entonces, es una rama del satanismo, pero nada que ver con cómo lo pinta Hollywood, ni nada relacionado a eso. El siguiente, es una historia de Adolf Hitler, fueron 80 hojas, no sé, es un libro que encontré, creo que no es nada popular, pero igual, lo pongo en me, porque pues es, es la historia de esta persona, entonces, igual te relaté cómo fue su ascenso, este, cómo cayó, y varias cositas de la segunda guerra mundial, o sea, te lo lees, me lo leí como 40 minutos, así que, se me hizo interesante porque hablé de historia, pero igual, entren en me. El siguiente, en llamas, esta es la continuación de los juegos del hambre, igual va en demasiado bueno, porque este, dicen que es en llamas, es la mejor, el mejor libro de todos los juegos del hambre, este habla cuando se hace el vasallaje de los 25, y tienen que regresar todos, bueno, algunos de los vencedores de los 75 años tienen que volver a participar, si no han visto la película y el libro, que dudo que la gente que ve este video, a ver, tú que estás viendo el video, si no has leído, o no has visto las películas de los juegos del hambre, déjamelo en los comentarios, porque creo que es una saga muy vista y muy leída, entonces me intriga saber cuánta gente no conoce nada, no conoce nada de esta saga, pero en sí, se repite la historia, van otra vez a concursar, a concursar no, van otra vez a pelear en los juegos del hambre, este libro está muchísimo mejor que el primero, y ya voy en el segundo, me faltan dos, dos de los juegos del hambre, y al último es Confusión de Sentimientos, de Stefan Zweig, un escritor alemán, que igual se ha convertido en uno de mis escritores favoritos, he leído de él, Carta de una Desconocida, y también Mendel de los libros, ambos me han gustado demasiado, y quise leer este, y ya tengo como otros dos, tres libros del que quiero leer, porque me gusta mucho su estilo de escritura, ya que se me hace como muy intelectual, no sé, muy elegante, escribe muy bien este hombre, bueno, escribía muy bien este hombre, este libro, Confusión y Sentimientos, lo terminé ayer, de hecho, pero bueno, este libro lo quería terminar de leer para este video, entonces, este libro entra en bueno, la verdad, este habla sobre la historia de un muchacho que se llama Roland, en Alemania, que empieza a estudiar en la universidad en Berlín, y encuentra un maestro que se empieza a sentir atraído por él, pero más bien como por intelectualmente, pues porque el maestro habla, se ve que lee mucho, pues habla demasiado bien, y tiene unos pensamientos muy inteligentes, entonces este Roland empieza como que a ayudarle en un trabajo al maestro, y empiezan a pasar varias horas en la tarde juntos durante semanas, creo que es un libro el que están haciendo, entonces Roland le ayuda al maestro, y el maestro lo acepta porque ella creía que ella estaba creo que muy viejo para escribir, ya no traía ideas y así, entonces Roland le trae estas ideas, le ayuda a escribir, y ambos igual semanas, semanas en todas las tardes haciendo el libro, hasta que empiezan a relacionarse más, empieza a cenar con ellos, a salir como de vacaciones con ellos, y este de la nada el maestro empieza a ser como muy defensivo con él, ya no lo quiere ser, que luego aparte Roland también se siente como muy confuso, siente confusión sobre qué siente sobre el maestro, entonces llega el, no plot twist, pero llega como el final, donde se, se, se dicen esos sentimientos, Roland no sabe cómo interpretarlos, no sabe si se va a ir a vivir a otro lado, estudiar en otro lado, algo así, y el maestro le empieza a contar toda su vida, que la verdad su vida me gustó demasiado porque es un Berlín, una Alemania, como en los años 20, en los años 10, algo así, de 1910, pues entonces salen algunos secretos, y ya se, se completa del libro, ¿no? como el final, este libro igual me gustó demasiado y entran buenos, y aquí están los 22 libros que leí en este año, este, algo decepcionante que haya más libros en la categoría de M, porque yo creí que este año iba a ser un poquito mejor porque iba a leer más fantasía, y mira, de fantasía, he leído El Hobbit, que no me gustó, Obsesión Perversa, que no me gustó, Percy Jackson, que tampoco me gustó, y la única fantasía que me ha gustado de verdad son relecturas, no sé si es bueno o malo porque pues en lo topo, o sea, en lo de hasta arriba, en lo de demasiado bueno, un libro es el que no es fantasía, sino vida en el frente, entonces está raro que mi única fantasía que haya leído sean relecturas y es lo que está hasta arriba, ¿no? Pero en sí, en la categoría de buenos, estos libros, pues, están demasiado buenos, por eso los puse aquí, estos tres están así como para echártelos en una tarde, y estos sí, tengo algunos ciertos conflictos con ellos que no me gustaron, y este libro no existe, este libro debería ser quemado, no lo lean, bueno, léelo, y después lo quemas, bueno, no es cierto, no se debe de prohibir la literatura ni ningún libro, porque si no, tampoco podrían estar estos dos, la Biblia satánica y la vida de Hitler, pero bueno, entonces, si les ha gustado el video, suscríbanse, denle me gusta, ya que estamos creciendo, y déjenme en los comentarios, ¿qué me podrían dejar en los comentarios? Díganme cuántos libros han leído y si hay más libros buenos que les hayan gustado, o a lo mejor tienen más libros como yo que tengo en me, o que no les hayan gustado, díganme cuántos llevan y cuál es como el porcentaje, así que nos vemos en el próximo video y nos vemos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!